Buenas, aquí le hablan nuestro servidor Supercampo, desde el Parque Alí Primera, con esta creación de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, para el disfrute de la persona de adulto mayor. Escuchemos. Comandante Rafael Hugo Chávez. Uno se siente mejor, se va a arreglar para su casa, y todo se siente contento. Recordándoles que el día 31 de octubre, yo tengo viniendo por acá tres años, y aquí nunca se ha formado lío ni nada. Y agradezco a las personas que vengan, que se relajen, que es otra mente. Bueno, sí, buenas tardes. Con esta actitud que tenemos nosotros es un desestresante, gracias al comandante que nos dio esta oportunidad de disfrutar estos espectáculos aquí en el Parque del Oeste, llamado Alí Primera. Y esto lo hacemos cada jueves, viernes, sábado y domingo. Desde la una de la tarde hasta las cinco. Y bueno, lo sentimos muy bien y poco a poco la gente se va incorporando al acontecimiento, al movimiento, y así vamos poco a poco echándole piernas. ¿Está bien? Gracias, güey. Bueno, amigos de Katia TV, hemos finalizado por el parque del Oeste, en el disfrute de la valuta mayor. Quien se despide, sume el campo. Katia TV.